ArcaMansionX Muchas gracias, mira, te cuento Tenemos dos áreas Tenemos lo que es Viewmaster y Fisher-Price En Viewmaster pues tenemos Traté de traer una representación De cada década De los 50's 60's, 70's Y lo que es 80's y 90's Donde ya se daban más licencias Como Barbie o Disney World Y muchas más Pero este fue el modelo que más predominó Ya para el 2000 sacaron este Que trataban de verse más moderno Y le pusieron una lupa más grande Para que las imágenes se vieran también más grandes Ya para el 2010 sacaron esta versión La cual pues ya no funcionó Porque ya era con realidad aumentada Con el celular y se perdió la esencia Entonces también tenemos aquí Un Viewmaster Que es de Fisher-Price Curiosamente tuvo la licencia Para sacar su propia versión de Viewmaster Si es la marca Viewmaster Pero también es marca Fisher-Price Este llevaba el disco horizontal Y a través de espejos Se proyectaba la imagen Ya en cuanto a Fisher-Price Comenzó siendo una fábrica de juguetes de madera Que eran principalmente madera de pino Con caja musical japonesa Que es la que pues tiene el prestigio de ser la mejor Y esa fue la base Posteriormente ya Los primeros eran pura madera Posteriormente ya incluyeron el plástico Con las cajas metálicas Y lo bonito de estas colecciones Es que O de estos juguetes Es que como no tienen nada electrónico No se descomponen Es muy fácil repararlas Porque es prácticamente Puro mecanismo de cuerda Mecánico La mayoría son puras cajas musicales Con algún movimiento Una de las que más le gusta a la gente Es la televisión Porque pues va girando la imagen Esta yo la agarré toda destrozada En un tianguis Yo la restauré Le volví a armar la impresión Y pues así quedó Tenemos lo que son los carritos Que estos casi no llamaron mucho la atención No pegaron mucho Pero este sí Porque pues tenemos la película Toy Story Que es donde sale Todavía tiene su sonido de la campanita Y este inspiró al bootleg mexicano Para hacer algo como esto Donde ya fusionaron un bochito Con el telefonito Y el mismo sistema de De la campanita Ya en los años 80 Sacaron ya electrónicos Como la El tornamesa Que también es Fisher-Price Y la cámara de video Que esta cámara tiene la característica Que aunque graba video Se grababa en cinta En la que normalmente escuchábamos música Esta cámara grababa solamente En blanco y negro Pero era muy adelantada Para su época Porque esto realmente No era un juguete como tal Era un aparato electrónico Pues muy Muy novedoso Para su época Después ya sacaron Lo que es el El cinturón Para traer a la mano El cassette Aquí se colgaba la cámara Y para tener pilas de repuesto Porque estos juguetes Comen batería Como si nada ¿Verdad? Obviamente de esto Están sus versiones También juguete El tornamesa Tiene su versión de juguete Que era el disco Donde tenía El mismo sistema De las cajas musicales Nada más que El tambor Era el disco Hay gente que piensa Que era un disco De acetato común Pero la verdad Es que no El tambor Era como el disco Y abajo del lector Tenía las Laminitas que producen El sonido Igualmente de la cámara También tenemos La versión de juguete En la cual Es la misma Caja musical Pero se le metía Un disco Muy parecido Al Viewmaster Y al darle cuerda Solito iba Poniendo la música Y girando el disco Esta si es La versión juguete Igual tenemos Este El payasito Que a mucha gente Le daba miedo Tiene su palanquita Para que aparente Que habla Y este juguete Inspiró a Mattel Cuando compró La licencia De Fisher Price Sacó su propia Versión de cajita Sorpresa Y hay juguetes Más modernos Como este Este es del 2010 Este ya es más moderno Pero este El xilófono Nunca pasa de moda Son juguetes didácticos Que ayudan Que ha sido El sello de Fisher Price Ayudan al desarrollo De los niños Y pues Este es solamente Un breve resumen De lo que es La historia Pues de Fisher Price Ok Y pues cuéntanos Que tienes acá A los traes Pues también Estamos Mostrando El nuevo álbum De estampitas De juegos Juguetes Y coleccionables Pero enfocado Al baúl Del coleccionista Esto es algo Que llevamos ya Trabajando Como un año Aproximadamente Bernardo y yo Y pues por fin Lo podemos presentar Es el álbum De estampas Con los que Generalmente Están participando Dando cápsulas Para formar el programa Para este álbum Pues quise inspirarme Un poquito En el álbum De Batman De Batman Regresa Donde cada cuadro De las estampas Venía en blanco Y negro Y al poner la estampa Ya tenía color encima Y pues cada estampa Ya tiene el color Y entonces va cobrando vida Conforme vas poniendo Las estampas Entonces Tenemos aquí atrás Todos los sobrecitos Que se necesitan Para completar el álbum Y esto es pues Lo nuevo que Que trajimos hoy Bueno pues Como ven Muy interesante Lo que nos trae Manuel Y pues Muchísimas gracias Ya saben Suscríbanse Compartan Dejen su like Y donde te pueden encontrar Pues principalmente Voy a estar participando En cápsulas Ahorita con el baúl Ahorita no manejo yo Una página Pero ahí vamos a estar Participando junto con Bernardo Ok pues ya lo saben Compañeros Sigan el baúl del coleccionista Ahí también estamos Compartiendo con el buen Berni Y pues ya saben Suscríbanse Compartan Dejen su like Y nos vemos en la próxima Bye